Vale No tengo yo muy claro donde estoy yendo Pues yo tengo que llegar aquí Hay un daño por 4 ahí Hasta que no esté muy 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 jodido no lo voy a coger 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 Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no es una clavra azul ¡Suscríbete al canal! Vale, de aquí es de donde vengo Vale, hay una amarilla ¡Vaya! Vale, vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la amarilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Te me esperas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía. Era de esperar. Va a venir más de uno. Como dije. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Alep! ¡No! 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 Estoy acostumbrado a... Me ha dado un lasso mental, como si no estuviese jugando a Doom ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! Vale Y queda el venenoso De hecho está ahí ¡Uku! Bueno, no es venenoso, es ácido, probablemente Bueno, a ver, técnicamente el ácido si lo bebes es venenoso Se sobreentiende ¡No! 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 ¿Por dónde mierda tengo que ir? ¡No! 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 ¿Sabes lo que se viene ahora, no? ¡Gracias! 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 ¡De puta madre! Vale Nadie pudo resistir ante la orza salvo el asesino de la muerte Frente a ella, la desesperación se extendió como una plaga Sembró el miedo entre los moradores de las sombras Y los arrastró a abismos más profundos y oscuros Pero de las profundidades surgió el grandioso Un campeón más poderoso que todos los sabidos El titán, con su poder y bestialidad incalculables Caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte Y allí se libró una intensa batalla El titán luchó con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte Pero fue vencido Y con su fracaso fueron derrotadas las hordas sombrías Cierto Vale Y con su fracaso A tomar por culo Otra Vale 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 No Vale At Reino de los Titanes. 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 ¡Su puta madre! Dios... ¡Con perdón! ¡Ay! Pero los putos pantalones me están haciendo un puto daño en los huevos Me cago en la madre que lo he parido Espérate... Ahora... Pongo la cámara ¡Oh! Bro, te lo juro Dios, me están... Me voy a poner... El delicado ¡Buah! Me están apretando los huevos ¡Qué flipas!